Nunca había visto lo que ustedes van a ver ahora a continuación. Ustedes han visto bailarines de tango, presentaciones en diversos lugares, con distintos estilos, de formas muy diferentes. Sin embargo, tango aéreo, un bailarín y bailarinas que vuelan por el aire. Miren esto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Y ahí tenés otra versión. ¡Qué bárbaro! Esta es la semifinal de este concurso de show de talentos. El muchacho que veían ahí bailando se llama Alejandro Andrián. Ale Andrián está aquí con nosotros de María Grande, con orgullo, para el mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar acá en el programa, disfrutándolos. Cada vez que anda por la zona, que son pocas veces al año, nos visita para contarnos qué es de su vida. Que mucha gente sigue, porque lo conocen desde chiquito, como decía recién el mensaje. ¿Vos empezaste a bailar en María Grande? Empecé a bailar en María Grande, sí. En la Academia Pocho Fontelles. ¡Qué bueno! Sí, con nueve años empecé. ¡Qué maestro, Pocho! Increíble. De los mejores que he tenido. Si no el mejor, además de ser el primero, ha sido el que, por lo menos el que me enseñó la pasión por esta profesión, el tener una mirada un poquito más lejana siempre, no quedarse con lo que está más próximo, ¿no? Que es fundamental en esta carrera. Y mirá si lo aprendiste. Sí, sí, sí. Creo que fue lo que más rescato de él. Siempre es enseñanza, ¿no? Uno en esta profesión siempre tiene altibajos, ¿no? Por un momento está bien, otra vez lidia mucho con la frustración, el éxito y demás. Y a veces poder ver un poquito más allá lo que te permite perdurar y estar aún acá. ¿Y hasta dónde? Porque la vida del bailarín tampoco es muy larga. Es verdad, eso. Mirá, eso es algo que creo, no me atrevo a decir que es un mito, pero hoy se ha derribado muchísimo eso, porque tenemos, bueno, sin ir más lejos, el tango particularmente no es el caso, porque pareciese ser que mientras más grande te vas poniendo, más interesante te volver. En el folclore, pasa chúcar. En el folclore también. Inclusive en otras disciplinas, en el contemporáneo, Pina Bausch, sin ir más lejos. Y, bueno, Baryshnikov hoy sigue bailando increíble. Pero, bueno, a nivel laboral, digamos, sí. Sí, digamos que entre los 40 y los 50 me atrevo a decir hoy. Oh, tenés un largo rato. Sí, todavía sí. Escuchá, ¿qué es eso que estábamos viendo recién del tango aéreo? Lo del tango aéreo. Lo del tango aéreo es, bueno, eso es una de las cosas más, que más adrenalina y pasión y más como felicidad me está dando en este último tiempo. Porque cuando decidimos iniciar con este proyecto del tango aéreo, uno a veces va buscando diferentes alternativas para también volverse siempre atractivo, justamente, valga la redundancia, para la gente. Y ya teníamos el tango y lo veníamos viendo avanzar, evolucionar. Y así que un día con unos amigos nos juntamos, colegas ahí, Agnes Vágnegas, que es una letona, es europea, que es mi socia en esto. ¿Es ella? Sí, no, ella es mi compañera con la que estamos haciendo Tango Corrupto ahora en Villa Carlos Paz. Un espectáculo. Ese sí es a tierra, pero también es muy particular y muy recomendado. Esto, ella es Rosalía Álvarez, con ella estamos haciendo Tango Corrupto, un espectáculo de Oscar Lajat, bellísimo. Que está nominado. Nominado, cuatro premios. La Voz. Cuatro premios La Voz, que es el premio que otorga La Voz del Interior. Así que muy contentos, estamos nominados con Rosalía como mejores bailarines, cuerpo de baile. Así que poniéndole el pecho, porque competimos junto al elenco de Flavio Mendoza, Fátima Flores, que son miles de bailarines. Y nosotros en ese espectáculo somos nosotros dos, nada más. Así que fue muy, nos sorprendimos bastante, pero felices. Hoy se hace la entrega de premios. ¿Y qué se hace acá? Bueno, yo por cuestiones de cosas que ya tenía previstas no voy a poder estar, pero está todo el elenco. Está Rosalía Álvarez, Oscar Lajat, la orquesta, Nicolás Továrez, que es el otro bailarín. Están todos en este momento en la entrega de premios. Yo no pude ir, tenía otros compromisos. Tenía que venir acá. Tenía que venir acá, claro. Y nosotros recién hablábamos del francés. Yo decía que vos seguramente sabías francés. ¿Y te vas a Francia? Ahora, ahora me voy a Francia el primero de marzo con Tango Pasión, que es la compañía donde trabajo hace 10 años. Hacemos, es una gira promocional que se llama, es una gira que es un poco más pequeña que la que hacemos habitualmente, que está dirigida a la prensa, está dirigida a los productores y demás. Igual hacemos unas funciones en París para el público, que siempre le gusta disfrutar de esa compañía. ¿Y hacen solamente París? Hacemos París y todo Francia. Ah. Hacemos, son 27 presentaciones, son 27 ciudades de Francia. ¿Te conoces todo? Sí. No todo, me faltan algunos lugares. Pero debo reconocer que conozco bastante. Recién nombraste una letona. Sí. Perdón, eso es Tango Corrupto, lo que está viendo la gente ahí. Es el espectáculo que está actualmente en cartel en Carlos Paz, que si andan por allá y tienen ganas de ir a verlo, me van a encontrar ahí y a todo el elenco. Maravilloso. En Letona es el gentilicio de Lituania. O sea que has andado por Lituania, ¿no? Sí, sí, sí. He estado allá, he estado ensayando inclusive allá, compartiendo con ellos y preparando por lo general las giras que solemos hacer con esta compañía. Como el tango aéreo tiene una técnica bastante especial. ¿Por qué? ¿Con máquinas? No, no es con máquinas. Bueno, esa es la particularidad de este grupo. Nosotros somos cincos y como se ve ahí en pantalla, se ven tres, ¿no? Yo que estoy en el piso haciendo más las bases y sentando las direcciones y dos chicas que vuelan. Pero esas dos chicas que vuelan, vuelan justamente porque hay dos chicos que son nuestros técnicos que están generando el sistema de contrapesos. No me digas. Sí. Bueno, ese es el comienzo, pero en este programa de televisión que estuvimos haciendo en Italia ahora, hasta en noviembre fue la final. Al final se enfocan a los chicos y es, por general, suelen ser hasta los más aplaudidos inclusive. Qué barbos. ¿Cómo les fue ahí? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Llegamos hasta la final, competimos con gente increíble. Bueno, no tuvimos la posibilidad de ganar. Esto es en Italia. Esto es en Italia. Esto es en Roma. El programa que se llama Tú sí que vales. Es un programa muy conocido, muy visto de allá. Un show de talentos. Es un show de talentos, sí. Un show de talentos. Ahí estaba Iba Zanicki entre el jurado. Iba Zanicki, sí. Que es muy emocionante para mí porque yo la primera canción que escuché, así que me impactó, que fue a seis años que yo recuerdo, fue Iba Zanicki. Una canción que se llama Aquí, de ella, que la escuchaba en la casa de una de mis tías, que le mando un beso, debe estar viendo. Ella tenía una colección de una famosa revista que hacía colecciones de discos y tiene una colección dorada de los años 50. No, de CD en esa época. Ah, vos sos chico. Había tenido, sí, sí. El disco no. No lo conociste. Me lo contaron. Pero el CD era novedad. Había un radiograbador con el disco y yo me acuerdo que ponía ese disco y el primer tema era de Iba Zanicki. Aquí. Sí, aquí de Iba Zanicki. Entonces, cuando me dijeron que en la final iba a estar ella de invitada, fue como muy emocionante para mí porque yo me acuerdo que escuchaba ese disco y fantaseaba y poder estar haciendo una de estas creaciones frente a ella fue como fuerte. Pero imagínense esto para el público. Él lo escuchaba en María Grande. Sí, sí, en María Grande. Lo escuchaba en un radiograbador. En un radiograbador que está todavía, el radiograbador y el disco. Una canción, una de las grandes estrellas de la canción italiana de todos los tiempos. Y de repente va a un show de talentos en el que el jurado es Iba Zanicki. Creo que fue lo que más nervio me dio. Ella ni enterada estaba de esto, pero tuve la oportunidad de decírselo en el camarín después cuando vino impactada a saludarnos porque le había sorprendido mucho. Ella es fanática del tango. Fanática. Y nunca lo había visto de esta forma, con personas volando. Así que tuve la oportunidad de decírselo en persona. Hasta fantasía de decírselo en el aire, pero dije, no vaya a ser que esto me juegue en contra. Claro, claro. ¿Y te manejas con el idioma? Sí, me manejo. Sí, hablo italiano y hablo inglés. Así que con eso más o menos me voy manejando. Y francés hablo un poco. Un peu. Sí, me encanta, pero me cuesta. ¿En qué lugares raros del mundo has bailado? Los lugares raros del mundo que he bailado, bueno, en África, me pareció bastante interesante porque bailamos en un lugar que era totalmente al aire libre. No había luces, no había nada. Cuando el artista se expone a esas cosas, a veces es como decir, primero, ¿qué hago acá? Y segundo, tener que salir y ver las caras de todas esas personas con tanta ilusión porque no pasaba a nadie. Fue casi algo solidario que hicimos con Tango Pasión, esta compañía. Y entendían el tango, entendían la música, entendían... Sí, yo no sé si entendían el tango en sí. Lo que sí entendían es que lo que ellos nos transmitían, que lo que veían les parecía increíble. Les impactaba. Les impactaba, pero estuvo muy bien. Y el otro lugar muy exótico en el que estuve fue un lugar que se llama Ufa, en la Siberia rusa, que tuvimos 32 horas de un tren, del famoso tren transsiberiano para llegar con 25 grados bajo cero hasta este lugar que está en el medio de la Siberia rusa. Ese fue el otro lugar también muy exótico donde bailé. Qué maravilloso conocer todos esos lugares. Sí, increíble. Además, el arte y tu pasión, lo que vos quisiste, aprendiste y desarrollaste, te lleve a esos sitios es lo más gratificante. Sí, es lindo conocer el mundo, es lindo viajar, es lindo poder llevar algo que es muy nuestro, porque uno, acá estamos acostumbrados a vivir la cultura de una manera muy nuestra, pero cuando uno se va afuera, toda esa cultura en la que uno está inmerso está con uno, es uno solo el que la tiene. Claro. Entonces, ahí se vuelve visible para uno mismo inclusive. Entonces, eso es lo que hace atractivo también de viajar, no solamente conocer, sino que también llevar la cultura de uno hacia afuera. La verdad que siempre es un gusto recibirte y charlar. Bueno, a la vuelta nos volveremos a encontrar seguramente. me encantaría y bueno, siempre agradecerle a la gente, también invitarlo a visitar las redes sociales, a Leandrián, a Leandrián Tango, que son mis redes sociales, para que también se vayan enterando de dónde uno está, qué es lo que uno hace y te agradezco a vos que te tomes siempre un poquito de tiempo para abrirle espacio a los artistas que es una forma de mostrarnos también. Pero a la gente del público le encanta. a todo el mundo le gusta saber cuando hay historias como esta porque mucha gente se ve reflejada y sabe que se puede y que muchos tienen el sueño de lograr lo que finalmente Ale está logrando por otro lado porque sigue recorriendo el mundo de acá. Se va a Buenos Aires y de Buenos Aires no, acá me voy a Buenos Aires y de Buenos Aires me voy a Francia. Qué lindo. Y después el mundo dirá. Y después diremos, sí, todos sabemos, bueno, para la gente que por ahí no sabe, el artista va de tres meses en tres meses. Es así. Es genial. Y tu futuro, y de acá tres meses te puedo decir, después no sé. Para qué planificamos. Gracias, Ale. Bueno, por favor, gracias a vos, Cristian.